Un centenar de personas se han reunido en la parroquia de la Inmaculada Concepción, ubicada en El Pardo, para asistir a la misa por el dictador Francisco Franco. A esta ceremonia, que se suma a la realizada en el interior del cementerio de Mingo Rubio, han asistido algunos de los familiares de Franco, como Luis Alfonso de Borbón y Jaime Martínez Bordiú. La verdad, una maravilla lo que el gobierno ha querido impedirnos esta mañana, a mí y a toda mi familia. Pues mira, ahora... Arriba España, ¿no? A la liturgia también han asistido el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, quien ha afirmado que la exhumación del dictador la contemplan como una batalla parcial y ha avisado de que en este asunto no se rinde nadie. Aquí no se va a rindir nadie. Vamos a seguir luchando por todos los medios legales, porque lo que ha sucedido con la exhumación lo contemplamos con una batalla parcial que evidentemente hemos perdido, pero esto es una guerra muy larga. Al terminar la ceremonia, algunos asistentes han honteado banderas preconstitucionales y han gritado ¡Viva España! y ¡Viva Franco! entre otras alabanzas al dictador. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!